... Egipto, el eterno Egipto, una constante para la rosa de los vientos, uno de los asuntos favoritos para nuestros oyentes y para los lectores de todas estas revistas especiales y especializadas. El caso de Enigmas este mes, que viene y aparece con un deslumbrante artículo de Nacho Ares, nuestro querido Nacho Ares, sobre Akenatón, este emperador, este faraón rebelde, este personaje relevante de la época egipcia que tanto y tantos comentarios ha provocado. Ha sido noticia recientemente, eso ha sido gracias a los alemanes que han devuelto un supuesto sarcófago perteneciente a Akenatón, a ese faraón monoteísta. Bueno, pues qué estupendo asunto para empezar con Fernando Jiménez del Oso. Ya lo anunciaba yo el pasado domingo, estáis todos muy contentos, muy expectantes, siempre que viene Fernando Jiménez del Oso es una delicia para todos, es un regalo para todos, su sapiencia, su conocimiento, su bagaje personal, pues siempre nos ha impresionado. Somos todos sus discípulos, todos aprendemos de él, todos seguimos siempre fieles su editorial en la revista Enigmas, es como una especie de catecismo para todos, lo que cuenta Fernando Caramés en Enigmas, pues bueno, todos seguimos luego los postulados y vamos intentando seguir la estela de este estupendísimo divulgador. Le habéis conocido en televisión, le habéis conocido en radio, le habéis conocido en prensa, en revistas, en documentales. Fernando Jiménez del Oso, ¿qué más se puede decir? Mi querido Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, yo creo que después de esto me voy. Pues bienvenido a tu rosa de los vientos. Bueno, pues bien hallado y gracias por acogerme aquí, donde sabes que me siento muy a gusto y desde hace muchos años ya. Desde hace muchos años ya, de 12 años ya, estamos cumpliendo este mes, es tremendo. Yo no sé cómo pasan los años de esta manera. Los años tardan un poco más, pero las semanas, no sé si te has dado cuenta, que es que al lunes le sigue el domingo. Es de cuestión de la edad, ¿no? Entonces, yo no sé. Y cuando haces introducciones como esta, y me colocas injustamente como maestro, pues todavía me siento más viejo. Bueno, tú sabes perfectamente que todos los meses en Enigmas estamos pendientes de tu editorial, a ver qué nos vistes, y digo yo. Sí, he conseguido lo que tú has conseguido con los godos. Algo que nos caía fatal a todo el mundo, a los de mi generación, que lo único que sabíamos de los godos era la lista de los nombres. Bueno, no podíamos imaginar que eran personas, solo nombres, ¿no? Pues has conseguido que ese tema tan árido y tan mal visto, pues resulte que nos haya encantado a los lectores y que hayamos descubierto que los godos eran seis padres y que tenían alma y sentimientos, ¿no? Que tenían su propia... Con el Irigo ya pasó lo parecido. El editorial de las revistas, que casi nunca es leído, pues, pues bueno, se conoce como les hace gracia a los lectores. Y a mí eso me ha comprometido para ser un poco más... No más original, ser más directo, más sincero, más auténtico. Pues yo creo que se lo lee casi todo el mundo porque les divierte, les entretene. Pues es verdad. Es que nosotros, además, en el Mundillo siempre comentamos... ¿Has leído a Jiménez de los Sostenes? Pues sí, sí, sí. ¿Y qué te parece? ¿Qué es lo que ha comentado sobre este asunto? Claro, ya te has convertido... Lo siento, querido, pero te has convertido en una referencia para nosotros. Bueno, pues no... Perdón, no me hace mucha ilusión. ¿No te hace mucha ilusión? Bueno, pues... No, no, porque eso te compromete. Yo, aunque... Bueno, ya como se me ha quedado la voz por... Por tu ser. Que yo, aunque de natural soy brillante, no estoy siempre... No suficientemente brillante como para no defraudar a los lectores. A los lectores. Y supongo que más de una vez, pues bueno, pues... Lo empiezan a dar esperando algo interesante y al final, pues... Se sienten un poco decepcionados. No. Pues decepcionados nos van a sentir con las aportaciones maravillosas que va a hacer Fernando Jiménez de los Sostenes a la Rosa de los Vientos. Todas las semanas, todos los martes, vais a tener una cita con él. Nos va a contar sus peripecias, sus intuiciones, sus investigaciones, todo lo que ha dedicado durante su vida a la divulgación. Porque yo creo que, ¿verdad, Fernando? Es lo que más te ha interesado siempre, la divulgación, divulgar. Bueno, sí, en el sentido de compartir. De compartir. Yo, bueno, pues no sé, supongo que soy incalificable como cualquier persona, soy un conjunto de cosas, pero me gusta compartir. Me gusta, no sé, cenar con amigos, beber con amigos, charlar con amigos, y cuando hay algo que me interesa, pues busco compartirlo con la familia, con la gente, ¿no? No, no me lo guardo para mí. Y esto ha sido un medio ideal para compartir cosas, sobre todo inquietudes y preguntas, más que soluciones, pero me ha proporcionado los medios y el pretexto para ver las cosas de una manera diferente, para estudiarlas en ocasiones con, bueno, con bastante profundidad, lo cual me ha permitido llegar allí y verlas de otra manera. Son temas que me han llevado a reflexionar mucho. Y, bueno, yo con no haber cometido muchos errores me conformo, pero en una época en la que se viajaba mucho menos el poder, no sé, hablabas de Egipto, el poder dar una visión de Egipto a personas que a lo mejor no habían salido nunca de su pueblo. La maravilla de la televisión era, pues, eso que llega a los sitios más recónditos, más pequeños, ¿no? Y ese, tratar de presentar ese tema en un lenguaje asequible y al mismo tiempo pues contándolo atractivo, despertando el interés. Yo creo que eso es un reto que aunque lo consigas a medias es para sentirte satisfecho. Yo todavía no porque lo he debido conseguir una tercera parte. Por eso sigo con ello. En los tiempos difíciles del UHF, en este país el doctor Jiménez del Oso conseguía ocho millones, nueve millones, espectadores. Sí, sí, sí. Es increíble. En esos tiempos y ocho o nueve millones, claro, pero es que ahora con la competitividad que hay, cuando se están prácticamente matando por conseguir dos, tres millones, eso ya lo dan por bueno, buenísimo. Soy héroes, ¿no? Un tobre en realidad lo teníamos más fácil. Sí, pero en agua hay muchos aspectos. Pero, pero bueno, ya, los tiempos divertidos, ¿no? Es que tenías audiencia de Operación Triunfo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, claro, pero es que los programas que de máximo 10 años a lo mejor tenían 20 millas de espectadores o 22, ¿no? Era una cosa tremenda, no sé, las cuotas eran 1, 2, 3, o de historias para 2.000, pero dieron ser tremendas, ¿no? Bueno, ¿sabes que en La Rosa de los Vientos pues también está Tico Medina que nos ha podido cantar diaria y siempre, siempre recuerda pues esa televisión fantástica, ¿no? Que se hacía entonces y siempre me he tratado de decir, bueno, a ver si algún día conseguimos la cota de calidad que teníamos antes, ¿no? No, 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 se hacía una magnífica televisión, ¿no? Con menos medios técnicos, pero cuando yo empecé era un programa que era la tarde y los domingos toda la tarde y era un programa que se hacía directo y que duraba cinco o seis horas y en los que había retransmisiones deportivas, entrevistas, había actuaciones, concursos, había de todo y funcionaba y aquello se iba resolviendo sobre la marcha y había multitud de problemas técnicos que se solventaban pues sin que el espectador se diera cuenta de ello. Eso daba una viveza a los realizadores tanto de estudio como los que estaban arriba en el control, da una vivacidad, da una chispa a todos esos profesionales técnicos que, bueno, nosotros lo teníamos fácil, pero había veces, aún así, pues que tenías calculado un cuarto de hora de intervención y te decían, oye, que has fallado una transmisión larga una media hora. y bueno, pues vale, o al revés, tenías un tema que te parecía muy interesante y lo habías preparado muy bien y te decían, en cinco minutos lo tenías que despachar porque porque habíamos muy cargados de cosas. Todo eso es, te curte, te hace aprender y sobre todo te ayuda a tener más seguridad en ti mismo, ¿no? a confiar en que puede haber problemas pero de una manera o de otra se van a resolver. Cuando comentamos algo sobre Fernando G. Medroso que es frecuente, siempre estamos hablando de él, de sus enseñanzas y a mí me gusta decir siempre que Fernando tiene el don, el don de la comunicación, el don de gustar, ese carisma, ese brillo especial, ese que no se puede adquirir en ningún otro sitio sino, no sé, pues a lo largo de muchos años de ilusión, de investigación y Egipto es también es un país carismático, una civilización brillantísima, una incógnita constante, todo el mundo ha querido acercarse a Egipto, todo el mundo ha estudiado Egipto y yo creo que nos sigue descubriendo algo cada año, ¿verdad? Siempre, y es uno de esos lugares a los que vas y vuelves, es difícil sustraerte a la tentación de volver, ¿no? Es uno de tus sitios favoritos. Siempre te queda, es uno de los primeros viajes que hice a nivel profesional, de los primeros rodajes que yo sé en el año 77 o por ahí y bueno, era un tema que yo conocía pues a través de los libros y a través de todo lo que haya caído en mis manos Egipto para desde adolescente era un lugar fascinante y aquellas culturas muchas veces decía que había dado un brazo por vivir lo que dio Howard Carter al descubrir la tumba de Tutankamón, toda esa serie de acontecimientos apasionantes que han sentido a toda una vida y cuando llegué pues bueno, en ese primer viaje estuve un mes rodando y bueno, pues era como la culminación de un sueño y el desconcierto porque claro, cuando un país lo conoces a través de los libros y fotografías cuando llegas allí tienes otra cosa ni mejor ni peor, diferente por muchas fotografías que veas de la gran pirámide cuando llegas allí te enfrentas a ella es algo que te abruma que te sobrecoge que no tiene nada que ver con lo que tú habías imaginado cuando caminas por entre las columnas del templo de Carrac no habías podido imaginar esa grandiosidad esa ostentación en aquel templo magnífico y luego te engancha y te gusta estar al desierto y acabas descubriendo que la cerveza que te fabrican los egipcios la estela pues que es una delicia cuando llegas pues polvoriento y requemado en un día de rodaje pues que tomarte un par de cervezas estela no la de exportación sino la suya la más barata que es es una cerveza magnífica potente ¿no? si acabas enganchándote en el país no solo en la cultura magnífica que hubo pues hace unos milenios sino en el país de ahora el egipcio es un ser cálido y con sentido de humor y con afable amistoso yo me la verdad es que me siento muy a gusto pero aquel primer viaje pues lo lo recuerdo inevitablemente como después he estado muchas veces pero aquello fue muy especial además el país no estaba en guerra pero debió haber una situación de esas de tensión política supongo que con Israel siempre porque sí porque los edificios públicos estaban cubiertos con sacos terreros y había nidos de ametralladoras puestos puestos allí no pasaba nada no había tensión me llamó la atención pues ver a los a los soldados porque les dejaban su fusil a los niños de alrededor que jugaban con él con él o de ver pues pues hombre la mala intendencia y sus botas pues pues algunas veces lo estaban con cuerdas era algo un poco no te asustaba ni mucho menos no había ambiente de tensión pero claro fue una ruptura un cambio también pues que te deja una cierta huella compré la gran pirámide en aquel viaje ¿cómo? ¿de compras la gran pirámide? pero bueno te la ofrecieron y tú compraste en cuestión de dinero la compré por una noche ¿por una noche? por una noche sí esperamos no ahora ya está todo mucho más organizado reglamentado pero en aquella ocasión pues pues era un egipcio un árabe con su chilaba y con una pistola de nuevo largo que tenía colgando y llegamos a un acuerdo con él era pues el jefe de los guardas una cosa ah ya entiendo sí y costó al cambio debieron ser unas unas cien mil pesetas de entonces que no es poco pero tú ves la gran pirámide para mí estuvo rodando toda la noche y luego me tienes solo la gran pirámide ¿como Napoleón? como Napoleón como César como Alejandro sí como otros tantos supongo que también pues Pitágoras se quedaría allí pero otro no estoy seguro si entró o no yo creo que no a ver ¿todo le contaron muchas historias? a mí me da la impresión que sí pero pero sí tuve esa magnífica sensación además a oscuras apagaron las luces creyeron que no quedaba nadie allí qué privilegio y yo rezaba para que pensaran que habían salido todos y no volvieran a por mí pero no al cabo de una hora y pico ya me echaron de menos pero si hubiese una hora y pico solo dentro más porque bueno cuando terminamos le dije al equipo que iba a quedar allí un rato a ver qué sentía y a ver qué pasaba sí pero luego eso se prolongó pues unas dos horas y media a oscuras qué maravilla sí qué maravilla eso es lo que darán ahí en contato no que fue la mes tarde porque estaba acatarrado yo soy de los que se acatarran en el desierto y salí con el catarro no hubo manera no hubo manera no ni tuve ningún tipo de experiencia yo creo que estaba verde todavía para estas cosas fijaos qué primer momento nos ofrece Fernando Firmino de Rosso ahí estuvo durante más de dos horas solo en el interior de la gran pirámide de Keops a ver cuántos mortales pueden decir lo mismo Akenatón también provocó algunas rupturas ¿verdad? también fue muy rebelde este muchacho en ese primer viaje uno de los de los personajes con el caos y de lo primero que lees de Egipto es sobre las pirámides de Isa y luego sobre Tutankamón y la maldición o la supuesta maldición de los faraones y cuando empiezas a leer un poco de Tutankamón descubres detrás de él o delante de él mejor dicho un personaje fascinante del que se sabía muy poco del que había muy poco escrito que era a Menor Fiscuarto Aquenatón no el faraón y una serie de adjetivos más bien todos negativos que utilizaban los historiadores y los arqueólogos porque no sé por qué a pesar de los de los siglos transcurridos estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo pues Aquenatón sigue despertando pasiones en los arqueólogos y en los historiadores y unos lo ponen verde y otros otros lo miran con más comiseración incluso con con admiración y ese personaje lo llevaba un poco yo en el en el punto de mira no no tuve en ese primer viaje no estuve en Teneramarna en donde estuvo la la ciudad Aquetatón el horizonte de Atón la ciudad que él mandó edificar y el el encuentro que tuve con él pues fue en las salas del del museo del del Cairo y bueno aquel personaje además como saben muchos de nuestros oyentes pues hay un una escultura enorme parcialmente está rota pero un ser impresionante y deforme con un aspecto muy raro y eso también como me digo pues me me interesó el que pues cuando uno desconfía de los libros con el paso del tiempo pero te das cuenta cuando es un tema que tu conoces te das cuenta de que de que se cometen muchas equivocaciones lo que te lleva a deducir que en otros temas que tu no conoces pues te está dando por buenas muchas cosas que probablemente también estén equivocadas es como en las tertulias de la radio de por las mañanas hoy es hablar a los tertulianos con una seguridad con un peso con un catedrónico es como si supieran de ese tema cuando tocan algo que tiene que ver con estos temas con los temas extraños pues lo que me asombra es que su desconocimiento es casi absoluto lo que me lleva a deducir que cuando hablan de economía les debe pasar lo mismo o cuando hablan de arquitectura pues también pero bueno la historia se escribe así sobre todo cuando son personajes como aquí en Artón del que del que se ha sabido muy poco porque a él se le pueden acusar de todas las cosas que se quiera pero pero a Ramsés II pues se le puede poner verde con muchos mal motivos él se empeñó en que a partir de Amenofis III el padre de Akenatón pues no hubiera existido más más reyes pues pues hasta se saltó a Akenatón se saltó a Tutankamón y se saltó a Hay y bueno pues no me acuerdo con quien con quien empalmaba pero pues que los borró de un plumazo si los borró de la historia con bueno pues con dos narices pasó de de Amenofis III a a Oremet que fue un un general es la mala suerte de los distintos si es la mala suerte de los distintos pues Akenatón este faraón diferente este faraón diciendo por eso porque quiso asumir una nueva forma de entender la religión si pero tampoco se han dicho muchas cosas a mi es un personaje que me sorprende pues su padre por ejemplo Amenofis III es una de las épocas más estables de Egipto hay riqueza a nivel cultural Egipto pues era yo que sé el país más sabio de la cuenca mediterránea había estabilidad política también había un ejército poderoso las fronteras estaban seguras y en ese ambiente conservador y además pues siendo Amenofis III pues pues uno de los devotos como tantos otros faraones de Amón que estaba pues era el dios de Tebas y el dios el dios de Egipto en aquella época pues que en ese ambiente este muchacho Amenofis IV pues genere una religión que tira por tierra todo lo anterior que rompe con todo eso y uno se pregunta por qué ¿no? ¿por qué puede que puede haber inducido a alguien a provocar o a llevar a cabo un cambio tan drástico a nivel religioso? y probablemente nos estemos encontrando con una de las apariciones marianas entre comillas primeras de las que hay constancia histórica o un encuentro cercano como se llama ahora a los homis porque cuando él eligió la zona de Amarna para para a una orilla del Nilo enfrente estaba Hermópolis que era la ciudad dedicada a Toto pues la ciudad dedicada a Toto la hizo en en Amarna en un sitio pues pues más bien inhóspito y feo y la la señaló con con cuatro estelas de frontera que se llaman porque la ciudad no podía crecer más de lo que estaba previsto decidido era una ciudad sagrada y y esas fronteras esas estelas marcaban eran estos que marcaban delimitaban ese espacio y en esas estelas de frontera está en una de ellas o se señala en el norte que está recogido como como Aminophis IV siendo Aminophis todavía pues pues estaba contemplando la naturaleza contemplando el sol y de repente aparece un disco brillante que se que se que aterriza sobre una colina esa es la palabra y que desde ese desde ese disco brillante desde ese disco dorado desde ese disco parecido al del sol pues se le dice que ahí tiene que construir la ciudad de 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 Aquetatón ¿no? Aquetatón el horizonte eso es una descripción como tantas de operaciones de las apariciones marianas y además con ese mismo mensaje tan tonto ¿no? que es algo que yo critico en las apariciones marianas para hacerse la virgen por las cosas que tenga que hacer para decir oye tú muchachito di que me levanten aquí una capilla una galería pues Aquetatón como tantos personajes célebres de la historia tuvo su momento especial tuvo su aparición especial su brillo especial y después de eso pues tomó determinadas actitudes determinadas decisiones que bueno de alguna manera cambiaron la historia de Egipto y eso no está nada mal que desde cuando aparezca bien para cambiar la historia de las cosas Fernando Jiménez del Oso director de la revista Enigmas creo que vais a disfrutar muchísimo con él en esta su aparición en la rosa de los vientos a lo mejor como le pasó a Benocis Cuarto como tengo una una varilla en esta noche la semana que viene si no te parece mal vamos a seguir con él porque nos hemos aquí enredado a hablar de de anécdotas de nuestras cosas y al pobre que nos ponde que hay mucho que decir pues no hemos dicho apenas nada de aspectos muy interesantes para compartir con los con los oyentes si quieres seguimos con ese tema o hablamos de otros por supuesto y contaremos si tuvo amor si conoce el amor y además un amor intenso y magnífico y con una mujer que debió ser muy guapa ¿no? a tenor de lo que ha quedado de ella de Certiti yo la vi yo la vi en el Museo de Berlín si es donde está el auténtico no gusto en realidad la cabeza el cuello y un poquicio bueno si como se puede llamar un gusto que policromal y con un ojo nada más si la mía por la derecha o por la izquierda no sabes si es una mujer o un chavalín hay otra en el Museo del Cairo hay otra en piedra que también aunque está esbozada no está terminada la cabeza es bellísima es bellísima pues lo contaremos en la próxima semana hablaremos de ella de la Julia Roberts de la 18 dinastía con Fernando Jiménez del Oso en La Rosa de los Vientos gracias Fernando gracias a ti y gracias a los oyentes hasta la semana que viene en Onda Cero La Rosa de los Vientos